Cuando empiezas a ver animes de idols, tu piel luce muy grande, ¿ya? ¡Eguanta! ¡Eguanta! ¿Ahora es así? Esta información vale millones. ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Chicos! Son muy suaves y elásticas, quiero poner mi cara entre ellas. ¡Yo también, amigo! ¡Yo también! Cuando me preguntan qué jugaba cuando era niño si no había internet, Las Escondidas siempre fue mi juego favorito. ¡Eguay! ¿Tú también? Un hombre no puede escapar de su destino. ¡Wen de pequeño te voló una polilla! ¡Ay, no! ¿Qué estoy leyendo? Ya está. ¡Buen chico! Y de grande te enteras que tienes una hija y que te quiere coger. ¡Ay, no! ¡Ilegalísimo, ilegalísimo! ¡Pero qué mier... ¡Kif, me repugnas! ¡Continúa! Esa es, esa mismo, esas miradas que enamoran. ¡Quiero que veas a esa perra que está allá! Me siento muy excitada. ¿Le molestaría si me toco un poco? Me ofendería si no lo hicieras. Buenas tardes. Mi nombre es Millo. Vine a exprimirte el pe... ¡Ja, ja, ja! Voy a ser de aquí, por favor. ¡Aléjate, criatura del mal! ¡Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mientas! ¡Cielos! Tengo que tener ese supo con alguien ahora. ¡Oh! Aquí hay una chica. ¡Corre, perra, corre! ¡No te preocupes! ¡Continúa masturbándote! ¡Yo te ayudaré! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame, Potter! ¡Yo me encargo de esto! ¡Escucha! Voy a dejar de acostarme con otros hombres para estar contigo todos los días. ¡Aguanta! ¡No puede ser! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Eso es una mentira! ¡Nadie! La morra que saca puro 10 cuando pierde un curso. ¡Profesor! Tengo que pedirle un favor. ¿Y qué es? ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Ilegalísimo! ¡Ilegalísimo, chicos! ¡Diablos, señorita! ¡Acabo de cumplir 18 años! ¡Ay, no! ¡Felicidades! ¡Maravillosa jugada! ¡Solo un poco, por favor! ¡Tengo la boca seca! ¡Ay, ay! ¡Maldita sea! ¡Yo antojaron! ¡Bien! Voy a masturbar. ¡Y yo soy el enfermo! ¡Gobierno! ¡Los estudiantes están preocupados por su futuro! ¡Pero yo sé que están estudiando mucho durante la cuarentena! ¡Los estudiantes! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ah, me avergüenzan, chicos! ¡Me avergüenzan! Yo, tratando de instalar este juegazo, mi procesador, idiota, esa cosa nunca encajará dentro de un cuerpo de una PC con pocos recursos. ¡Ay, no! ¿Qué está haciendo? ¡Qué pedo, qué pedo! Cuando estoy con mis amigos y recibo una llamada muy importante sin nada de gemidos, ¿entendido? Sí, sí, sí. ¡Un clasicazo! ¡Yo en septiembre! ¡Yo en octubre! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mis bíceps me están hablando. ¡Ah! ¡Hay paja! Vale, chicos, hay paja. Todos merecemos una novia así de hermosa. ¡Ay, no! El que no le sabe. ¡Ay, no! Returbe, chicos. ¿Y esta quién es? El que le sabe. ¡No! ¡Maldición! Mi suegra, qué gusto al fin conocerte. Nuestra hija nos ha hablado mucho de ti, mi suegro. ¡Ay, ay! Difícil de escoger. ¡Ah, que te falte cultura! ¡Gracias de mi iglesia! Cuando estás bien listo para el sexo y bien erecto y ella dice... Tu pene se hace más grande, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡No, no! Ya no hay humildad, chicos. Ya no hay humildad. Sabes que el hentai se pondrá bueno cuando ambos tienen el peinado follador. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. ¡Ay, no! ¿Esto es verdad? ¿Estás diciendo que existe un... Tentae para mí que me haga muy feliz cuando la tenga aquí, mi mano nos haré? Cuando descubres que Nagatoro tiene más versiones. ¡Ay, no! Nagatoro. Nagatoro, Loli. Nagatoro, Suku. ¡Uy, uy, uy! Nagatoro, deportista. Nagatoro, ama de casa. Nagatoro, beisbolista. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Cuando estás lavando los platos y el agua golpea una cuchara. ¡Ay, no! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, por fin te llega la Loli que ordenaste en la Deep Quest, pero tienes que irte a la prepa. No empieces sin mí, ni tú sin mí. Cuando entras a una página ilegal para ver anime, yo esperando a que cargue el capítulo, un anuncio hentai provocándome. ¡Ay, no! No tengo acción. Tendré que inviarte a cachorrascalentes.com. ¡Oh, no! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que pasó, amor? Te di un mal sentón y te fracturé el pito. ¿Aguanta qué? ¡Mi pito! ¡Pito! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Me estás contando que existe una historia hentai. Una historia hentai. De esas que tiene Neto Rare y Vanilla. No puede ser. No, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que explote el universo? Cariño, ¿aún no vienes a la cama? No puedo. Hoy toca jugar con los pibes. ¿Por qué es lo que hacen los héroes? Voy a matarte si levantas la mirada. ¡Ah! ¡Me amenazas! ¡Ay, ay! No puede ser. Me pides imposible, chiquita. Este muchacho me llena de orgullo. Sonrisas que alegran tu mañana, tarde y noche. ¡Ay, ay! Esa mirada. Esa maldita mirada. No puede ser. Maldita sea. Yo he antojado. El útero de mi novio de 10 años es el mejor. ¡Ay, no! Aguanta. ¿Qué estoy leyendo? Ilegalísimo, chicos. Ilegalísimo. ¡Uy, no! No, espera. ¿Qué planeas? ¡Maldito monstruo! ¡No, no! ¡No quiero ya matarme! ¡Uy! ¡Uy, ay, ay! Tus piernas son como galletas de Oreo. Quiero abrirlas por la mitad y comérmelo de adentro. ¡Ay, ay! ¡Ay, sí! He estado leyendo poesía. Deja de poner más dentro de mí. No me pidas que deje de ser un hombre. Cuando le estás echando todas las ganas. Pero solo te mide 12 centímetros. ¡Ay, no! Ya no hay humildad. Estoy cansado del mundo. De la gente. Cuando te has visto alguno de estos animes familiares. ¡Ay, no! Algo anda mal. Cuando llevas 3 minutos viendo Hintai. He visto suficiente. Estoy satisfecho. Porque es lo que hacen los héroes. Cuando estás a punto de comer con tu familia. Pero tu hermana se adelanta y te come primero. ¡Ay, no! Lo siento. Es que... Me excité. Puedo meter más de 3 verduras en mi boca. Y entonar el himno nacional. Guárdalo para el concurso de talentos. ¡Ay, ay, ay! Talentaza. Esto está mal. Ya me embaracé dos veces. Aún siendo un animal. Me está cogiendo un humano. Pero tu tupino se siente increíble. El FBI y la ONU. Al enterarse que profanaron a otra loli animal. ¡Pues de puta! ¡Ay, ay, ay, sí! Cogirme a mi hermanita se siente increíble. Sí, sigue hablando idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. Ilegalísimo, legalísimo. Estás leyendo, ¡pues de puta! Aún cuando podrías usar a tu linda hermanita. ¡No puedo creerlo! ¡Osura! ¡Me avergüenzas, Vince! Win, encuentras este pedacito de arte. Y dejas el código nuclear para los nuevos. 26, 79, 74. ¡Ay, ay! ¡Por fin! ¡Un pendejo que deja el name! ¡Esta paja será legendaria! ¡Me mames! ¡Me pasé de puta! ¡Me mames! ¡Wen, por fin te cocharás a una elfa! ¡Oye, bravo, bravo! ¡Uy, resulta ser tú el violado! ¡No! A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¡Uy! Vengo inspirado, chicos. Vengo inspirado. Mi fetiche es respetarte. Digno creyente, amigos. Digno creyente. ¡Pero esto ya es otro nivel, o sea! Confirmado. Desde cualquier ángulo que te vea, siempre serás una hermosura, bebé. ¡Ay, ay! ¡Nos van que galar! ¿Sabes que algo rico sucederá? Win, hay una miel pechugona, hay una loli y un prota que no se le ven los ojos. ¡Ay, no! ¡Ju! 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 ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Hora! De ser héroe. ¡Ay, ay! Los niños necesitan un héroe. Sí que te gustan los videojuegos. ¿Por qué no vienes a mi casa? Conozco un juego que podemos jugar solos tú y yo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Ya viste, atacarlos con los francotiradores. Por detrás fue una gran estrategia. ¿No lo crees? Sí, esto es genial, hermana. ¿Pero qué? ¡Aguanta! Creo que fui estafado aquí, no puede ser. Me siento estafado. Yo soy un chico raro, si lo sabes muy bien. Me gusta más la guía, a mí me los videojuegos también. Me gusta ser criticado por la gente normal. Así me siento distinto, así me siento especial. Veo mucho genial, de calidad soy exigente. Este raro es de vela, solo la gente diferente. Este raro es de vela.